Ciertamente la mañana de hoy es muy especial, gracias al presidente de la Secretaría de Municipal por esta energía, y a su presidente auxiliar también, por su presencia, a Víctor Villamil, director del programa de Principios de Educación Tecnológica en el área vocacional, a los maestros y estudiantes presentes aquí en esta ceremonia. Realmente, mi presencia aquí en esta mañana responde a un compromiso que hemos querido evidenciar con nuestra asistencia. Hace unos meses aquí en Ayuya, la prensa recibió una noticia sobre el asunto de la decisión escolar en este municipio. Sin embargo, a mí me parece que más allá de los reportajes o de las cosas que a veces salen de la prensa, hay muchas cosas buenas que están pasando en las escuelas. Y lo que va a pasar aquí hoy, el acuerdo que vamos a afirmar con la gente de Lima Duy, a quienes se reconocen y agradecemos esta extraordinaria iniciativa, validan esas cosas que a veces se están haciendo en las escuelas y muchas veces en otras sirven. Yo no sé si mañana habrá una primera plaga en la primera hora que diga que la escuela Josefina de Ayuya se inauguró el primer salón de robótica submarina, ¿no? Pero aunque no saliera, para mí va además lo que hacen estos muchachos. La experiencia que van a tener a partir de este proceso, que los reafirma, le da la destreza, son las que nos permiten que a su vez también otros estudiantes de Josefina que se van a interesar, que van a seguir participando en este acuerdo que firmaremos hoy vigente hasta diciembre de 2016, que van a permitir que el reafirma, que los reafirma, que los de los estudiantes puedan abrir las puertas de sus cuerdas, para que estos jóvenes y otros estudiantes se interesen por mantenerse en la escuela enfocada, desarrollar destrezas adicionales y obviamente les ayude sobre su futuro.